¿Qué dice mi gente de San Francisco? Nos vamos a ver el 14 de agosto ahí en el Brava Theater Así que todos preparados porque voy con mi chavo ¿Quién se quiere ir? Primera vez en San Francisco, así que no te puedes perder esto No me digas yo, Harry, que yo no sabía Porque yo vivo, tú sabes, que yo vivo en la colina Más allá del metro Tú sabes que yo estoy 15 y último Tú sabes que yo tengo un niño chiquito Tú sabes que yo tengo una hernia Entonces yo no me puedo sentar porque La buena, tú sabes, las nalgas No me hagas esta cochinada No te pierdas este show El 14 de agosto ¿Quién se quiere ir? San Francisco I love you Como nosotros estamos en todos lados Yo empecé a llamar a ciertos amigos Y ciertos amigos que van a empezar a colaborar en el show Porque dije, hay cosas que están pasando en el mundo Que no podemos perder Leo Rojas nos manda este video en esta oportunidad Él se fue a Lola Palusa Que es un concierto que se... Un festival que se ejecuta allá en Chile Que es súper importante Aquí se llama de otra manera Aquí es el mismo gente que organiza la vaina Lo hacen creo que en California Y se llama de otra forma No recuerdo ahora mismo el nombre Pero un festival donde la gente se mete todo Y la gente no se acuerda que vio ¿Y qué grupo viste? Era mucha luz Había humo Y gente, mucha gente Y música muy fuerte ¿Pero cuál es el grupo? No me acuerdo Porque era todo muy fuerte Todo mucho Sí, porque todos los niños ahora se meten de todo Hasta arriba se van de... Se van a los musicales Y no se enteran de nada Ahora además nadie canta Entonces la gente Pum, pum, pum No hay letra No hay contenido No hay, no existe No como antes Que la gente cantaba We are the world We are the children Era otro peo Ahora nadie canta Entonces la gente hasta abajo Y con la pastilla Y agua Vámonos Este muchacho se fue A la entrada de Lollapalooza Y le preguntó Si a la gente le gustaba El reggaetón ¿Sabes qué? El reggaetón es amado y odiado Es como el chavismo O sea Hay gente que lo ama Y da la vida por él Dime y totona Justo en la canción De Borroca C La di No aguanté Y la di Y cuando mi hijo nazca Le voy a decir Fue con esa canción, mi amor Tu papá me lo entretó Encima de la corneta Y ahí Antes la gente Era Oían, no sé En la cima del cielo Y te llevaban a la azotea Y te daban lo tuyo Encima de una lavadora Más niche todavía La lavadora haciendo centrifuga Y atitándote ahí Para que no hiciera ruido Qué niche, ¿verdad? Qué bajitico Yo conozco gente Que le dieron lo suyo En una lavadora Encima de una azotea Qué niche Y cuando el niño nació Mamá, ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso? Mi amor Fue en la cima del cielo La cima del cielo Eso fue un casé Que tú tenías Que le diste play Y una lavadora funcionando Dándole todo contra todo Una llena de electric vieja Este Este se fue a la Lollapalooza Y vamos a ver Qué le digo a la gente Para poder hablar del tema De ponme la sala tono Patineta Para que la gente Vea bonito el video George, George Una de las mejores cosas Que tiene Chile Es que anualmente Podemos disfrutar De la Lollapalooza Ese festival Bellísimo y colorido En el que compartimos Espacio personal Con la nueva evolución Del hipster Esa gente que intenta Ser exageradamente auténtica Los nazis Que celan sus gustos musicales Y la gente Que odia el reggaetón De todos los artistas Que vinieron a Lollapalooza ¿A cuál reggaetonero Quisieras ver? En verdad yo vine Más por la situación Que por ver a un artista Sino por el ambiente Y con las amigas No te interesa en verdad Las bandas Sino más el ambiente Como tal No, prefiero mucho más El ambiente Que cualquier tipo de banda ¿Qué opinas del reggaetón? La verdad no me gusta Encuentro que es de mal gusto No debería existir Porque en realidad Venira a la mujer En muchos aspectos Y es pobre Tanto musical Como instrumentalmente Uy, lo encuentro Lo más malo que hay en el mundo Muy promiscuo ¿Qué es lo que menos Te gustó del reggaetón? Las palabras estúpidas Que cuando hizo Como muy ordinario Tiene poco contenido Muy poco contenido La letra es lo que me gusta A cada uno O sea, a mí no me gusta La letra del reggaetón Nunca me gustó Ver cómo cantan Con ese autotuncleado Y eso es lo que me carga El reggaetón es mierda Es un asco No me gusta Es un asco 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 Y la forma en que también Se baila es como vulgar Después de conversar un rato Con ellos Descubrimos que la mejor forma De hacer que a un hater Le guste el reggaetón Es haciéndolo cantar reggaetón En contra de su voluntad Si necesitas reggaetón Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mi pantalón Dale Vamos a ver Véanos como animales Si necesitas reggaetón Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mi pantalón Dale Vamos a ver Véanos como animales Dale Mueve Mi ritmo Siente el mar Magnetismo Tu cadera con la mía Pum Hacemos un sismo Ahora Da lo mismo El amor Ahora es turismo Si te dan ganas de bail Pues dale En este disco Todos somos iguales Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando Que pa' eso Te traje Si te dan ganas de bailar Pues dale En este disco Todos somos iguales Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando Lo que pa' eso Te traje Si necesitas reggaetón Dale Sigue bailando Mami no pares Acercate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas reggaetón Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Esperemos que J Balvin Esperemos que J Balvin Nos dé su opinión Y que ninguna De estas personas Nunca vea el video Feliz fin de semana George Un aplauso De Leo Roa Desde Chile Desde Santiago de Chile Que maravilla Acercate a mi pantalón Acercate a mi pantalón Los chilenos Cuando me van a ver Y este hijo de puto Fue lo que hizo con nosotros Jonathan Molly Que viva Venezuela Quería luchar Para rescatar Esos días que me hicieron volar Tuve que llorar Sufrir y pasar En mi almohada El dolor que me da Y al fin me doy cuenta Que jugaste conmigo Lo que aquí se hace Recibe su castigo Se ha ido con otro Y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas El coro dice así Te digo bye bye Chao sayonara Como quieres que se diga Que ya no quiero nada más Te digo bye bye Chao sayonara Chao sayonara Como quieres que te diga Que ya no quiero nada más No quiero nada No quiero nada más No quiero nada más No quiero nada Good bye Chao chao Sayonara Si se creía Si se creía tan importante Que lo entienda Perdió su chance Y que no vuelva otra vez Explícale bien Oye mujer Nadie es indispensable Y que le vaya bien Y que le vaya bien Que yo lo haré también Cada quien busca su destino Y el tuyo ya no es conmigo Y al fin me doy cuenta Que jugaste conmigo Lo que aquí se hace Recibe su castigo Se ha ido con otro Y le ha pasado lo mismo Este video es para mi Instagram ¿Cómo dice? Te digo bye bye Chao sayonara ¿Cómo quieres que te diga Que ya no quiero nada más? Te digo bye bye Chao sayonara ¿Cómo quieres que te diga Que ya no quiero nada más? No quiero nada No quiero nada No quiero nada Goodbye Chao chao Sayonara No quiero nada No quiero nada Ay isle no quieres nada Mejos que se vayan Te digo arriba, ven allí Y vete pa' allá Arrancha Soy garacán Me gusta y chao, chao, sayonara Que vengo a decirte que no quiero nada Me gusta y chao, chao, sayonara Y tarde o temprano verás que la paga Me gusta y chao, chao, sayonara Hoy te digo ya no siento lo mismo Me gusta y chao, chao, sayonara No quiero nada más Una bulla miente Y el corito dice Te digo bye, bye Chao, sayonara Como quieres que te diga que ya no quiero nada más Te digo bye, bye Chao, sayonara Como quieres que te diga que ya no quiero nada más Sayonara Gracias mi gente, nos vemos Sayonara